Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Cualquier persona que se haya subido al metro de la Ciudad de México sabe que es un sistema tan necesario como agobiante. Abandono, falta de mantenimiento y un exceso de usuarios hacen que utilizar este servicio sea en muchas ocasiones un verdadero desafío. Además, cada día se registran retrasos, accidentes y hasta muertes. ¿Cuál es la responsabilidad del sistema de transporte colectivo metro en estos casos? Ayer nos enteramos que una mujer se desvaneció en los pasillos de la estación Tacubaya y fue dejada por policías de la estación a la intemperie por 26 horas. ¿Hubo dolo, falta de procedimientos o negligencia? ¿Hay responsables o no? Veamos el contexto. El 16 de febrero, una mujer de 56 años se desvaneció en la estación Tacubaya, una de las más saturadas del metro de la Ciudad de México y que según información oficial cuenta con un módulo de salud. La usuaria fue llevada a un módulo del jefe de estación donde estuvo tres horas sin ser atendida. Después, según un video publicado por el diario Reforma, cinco elementos de la policía bancaria e industria la sacaron a rastras y la dejaron afuera de las instalaciones del metro, donde permaneció 26 horas. El 19 de febrero, ya en un hospital, María Guadalupe murió. El sistema de transporte no informó del hecho y fue hasta este 23 de abril cuando Reforma publicó la historia que se hizo público el incidente. Tras la publicación, las autoridades capitalinas atribuyeron la falta de atención a la usuaria, a falta de protocolos y no a dolo por parte del personal del metro. Este martes, la jefa de gobierno dijo que cuando supo de la tragedia, solicitó al metro que cambiaran los mecanismos, los protocolos y que la directora del metro, Florencia Serranía, los informaría. Sin embargo, en el manual administrativo del sistema de transporte colectivo, sí indica el proceso para proporcionar los primeros auxilios a las personas usuarias y, en su caso, solicitar los apoyos externos que permitan el traslado de estos a hospitales que garanticen su pronta atención médica. El manual señala que el procedimiento es obligatorio para todas las áreas vinculadas con la atención de accidentes y o incidentes a usuarios que se susciten en las instalaciones del metro. Este procedimiento se basa en el artículo 40 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, que lo faculta para otorgar atención inmediata en primeros auxilios a usuarios de la red de servicio en caso de accidente o incidente. Las autoridades capitalinas informaron también que se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia que investiga la responsabilidad de quienes no la atendieron. Además, la jefa de estación fue cesada y los policías serán sancionados por el Consejo de Honor y Justicia de su corporación. Punto y contrapunto. ¿Cómo empezar con este tema? De entrada, me parece lamentable, me parece insuficiente la respuesta de la doctora Sheinbaum, que incluso hasta dijo que los protocolos tenían que ser actualizados. Ahí está el protocolo. Teniendo tanta inteligencia en el gobierno de la Ciudad de México, teniendo la unidad de datos, teniendo a Andrés Layus, teniendo a Pepe Merino, no es posible que no se hayan puesto a revisar este documento. Me duele también el tema de que la policía no haya actuado como tenía que haber actuado. La gente alrededor, los usuarios que pasaron y viven a la señora tirada 26 horas. Completamente inaceptable, Claudia Sheinbaum, que haya pasado esto. Y perdón, pero yo creo que la directora del metro no debería estar en su puesto. ¿Cómo lo ves tú, querida Ana Villagrán? Sí, pues primero decir que la verdad, pues toda la solidaridad con la familia, que es una muerte que duele mucho, porque esto nos pudo haber pasado cualquiera. O sea, fue un derrame cerebral que definitivamente pues nadie se lo espera. Le pudo haber pasado a una niña, a un niño, a una familia, a tu mamá, a nosotros mismos. Entonces, esto solo nos deja un sabor de boca de que no estamos seguros en el sistema de transporte colectivo. Si de por sí ya entrar en distintos horarios, el transporte, como decían, andar entre los transbordos con todos los ambulantes que hay adentro, o sea, son condiciones de inseguridad muy lamentables. Y ahora saber que los policías o las autoridades, que además no ganan mal, o sea, que tendrían que estar cuidando a los usuarios, que son millones todos los días, actúan de esta manera, sí te dice como, ¿qué está pasando? Y yo me uno a tu llamado. Sí creo que la titular del metro, Florencia de Serranía, sí, o sea, también mi partido ya ha solicitado vía a la diputada América Arangel, que se le destituya, y no solo a ella, también a los policías, porque más allá de los protocolos que se entiende y que tienen que cumplirse absolutamente en cualquier institución con tanta gente, estamos hablando de que estuvo en la caseta de los policías tres horas, o sea, tres horas. Y la sacaron, pero casi cayéndose, ni siquiera en una camilla, en donde, ¿qué te lo ocurre? Una patrulla, una ambulancia. Es lo que, o sea, todos conocemos el 911, ¿por qué no llamaron al 911? O sea, por, o sea, es algo que, no hay respuestas, o sea, y yo creo que más allá de pedir que se les, o sea, nos estaba diciendo el secretario a Horta, que el de seguridad, que se les va a juzgar, van a ser sancionados por el Consejo de Honor y Justicia, nada de sanción, que vayan a la cárcel, o sea, esta clase de cosas no pueden quedarse de esta manera. Sí, digo, hay elementos, de acuerdo al código penal, para iniciar un proceso penal para determinar homicidio culposo o no. Este, de entrada, pero primero que nada, mi total solidaridad a la familia de María Guadalupe Fuentes Áreas. Creo que un tema en el debate que no publico al menos, que no he visto, es el tema de reparación del daño a la familia. Sí, hoy mencionaba el ex titular del metro que se cuenta con un seguro, entonces, este, de entrada, pues, que es parte de ese seguro, se esté hablando de cómo se está apoyando a la familia en ese sentido, ¿no? Creo que nadie merece morir así, en lo absoluto, y da para, para cuestionarnos, muchas cuestiones, muchos temas como autoridades también, pero esa sensibilidad o insensibilidad que surge de vivir en una ciudad como esta, ¿no? Donde estamos acostumbrados a ver gente tirada en la calle y no voltear, ¿no? No detenernos, no detenernos. Pero aún así, digo, que es un debate aparte, el tema es inaceptable, me parece que no, un tema de sensibilidad humana de parte de los servidores públicos también es clave, y finalmente, pues, se trata de negligencia, o sea, para mí, creo que si había un protocolo, si están, digamos, quienes nos cuidan, quienes nos protegen, que en este caso es la policía bancaria, no tienen la sensibilidad para el deber de cuidado, que es una de sus responsabilidades, pues, entonces, ¿qué nos queda? Y eso nos explica por qué han subido los homicidios y también la inseguridad en la ciudad. ¿Le Cone? Sí, bueno, definitivamente hay responsabilidad penal, yo sí creo que hay responsabilidad penal para, por lo menos, por lo menos, acotarla a la directora de la estación, o sea, la jefa de estación, perdón. Pero, pues sí, creo que la reflexión tendría más bien que ir, más allá de si Sheinbaum, estoy seguro que Claudia Sheinbaum no tiene en la mente permitir esto, o sea, es una situación que viene a salir a la luz dos meses después, pero el cuestionamiento que nos tenemos que hacer es como sociedad, una sociedad que se ha vuelto cada vez más indolente, porque es el país de la miseria, que hemos normalizado, el país de los muertos, que hemos normalizado, donde no se dan cuenta, o no quieren ver, una situación de esta naturaleza, los comerciantes, que son quienes después reconstruyen la historia para que Reforma lo retome, después, los mismos usuarios, las decenas de miles de personas que salieron y vieron a María Guadalupe, cientos de miles seguramente, o cientos de miles, en 26 horas, en fin de semana, Tacubaya, bueno, quienes no llamaron a ambulancia, los policías mismos, que a lo mejor se les dio, habrá dado la instrucción de sacarlos, pero un poquito de humanidad, hubiera sido suficiente para llamar a ambulancia. Pero yo sí reitero, Claudia Sheinbaum, porque si hubiera pasado con Mancera, con Miguel Ángel Mancera, ya me imagino, ¿cómo estaríamos diciéndole a Miguel Ángel Mancera la renuncia? Sí, pero yo más bien, o sea, lo que digo es, hay que centrarlo en la indolencia de la sociedad, porque de alguna forma, con pequeñas acciones de todos, por lo menos yo sí lo reconozco, hemos saltado a una persona tirada en la calle. Creo que todas y todos matamos a María Guadalupe Fuentes Arias de una u otra forma, y si no lo entendemos de esa manera, si no lo vemos desde ese grado de responsabilidad que tenemos en esta sociedad indolente, poco va a cambiar desde lo esencial que es no normalizar la miseria, la pobreza, la enfermedad y la muerte. Yo sí nunca en mi vida, jamás, yo aclaro, jamás en mi vida siempre que es una persona tirada llamo a una ambulancia, o me acerco a preguntarle qué tiene esa persona, siempre lo he hecho, y ojalá que todo el mundo, eso es un proceso que todo el mundo debería hacer, no se salta a una persona tirada. ¿Y en la ciudad qué protocolos hay para justo como sociedad decir, oye, estoy viendo a alguien en la calle, ¿a dónde llamo? ¿No sé si es una ambulancia, 911? Yo creo que hay varios temas, por supuesto que es totalmente reprobable, la Procuraduría tiene que hacer una investigación muy seria, y caiga quien caiga, hay un actor que no se ha tocado, la jefa de estación es una persona basificada del sindicato, y se sienten intocables estos sujetos, el sindicato viene con la tradición charril de lo peor del país, entonces también ahí tiene que haber una investigación muy profunda, porque más allá de protocolos, es un asunto de sentido común y de humanidad, o sea, si una persona está desvanecida en tu estación, no pides que la saquen, pides una ambulancia, ni la oculta, la muerte cerebral, la parálisis cerebral era evitable, la muerte, si se hubiera atendido a tiempo, y estaban a tiempo de atenderla, entonces, por supuesto que tiene que hacerse una investigación a fondo, y que se revise con mucho detenimiento, todo, más allá, y me decía un compañero hoy, un poco con legítima preocupación, que este tipo de cosas se usan para golpear políticamente al gobierno de Morena, puede ser, pero entonces que no sucedan estas cosas, más allá de valoraciones políticas, es un asunto de humanidad, y yo coincido también con Lecona, en el sentido de que estamos muy podridos como sociedad, porque a la señora no solamente no le ayudaron, le robaron, le robaron su bolsa, le robaron su suéter, y esa es la suerte, que corren muchas personas migrantes, esa es la suerte, que corren muchas personas en la indigencia, y justamente ahí en Tacubaya, sucede que en los fines de semana, conviven mucha banda, que viene de los estados de la república, y que trabajan toda la semana, y entre los fines de semana, conviven ahí, y son gente que viene, trabajadoras del hogar, albañiles, etcétera, y ahí hay bares, muchos bares chiquitos, en donde ya a ciertas horas salen muy borrachos, y hay ese tipo de abusos, que suceden, y entonces, tiene que haber un llamado a atención, como población, hay un foco rojo, en estos lugares, en las estaciones del metro, que son puntos de partida, donde hay centrales, camioneras, tenemos un problema humanitario severo ahí, y se tiene que atender, o sea que mínimo saquemos de esto, de esta tragedia tan indignante, saquemos algunas conclusiones, que nos permitan evitar otro tipo de abusos, que se dan, y se dan de forma muy cotidiana. Nuestra actuación como sociedad, me parece que obviamente es cuestionable, pero también lo es, la respuesta que dio el partido en el gobierno, y sí lo voy a señalar en el sentido en el que fue patético, como los diputados de Morena en el Congreso, se estaban desgarrando las vestiduras, culpando al gobierno anterior, seguramente también tienen responsabilidad, porque los gobiernos de izquierda, han venido dejando que justamente estaciones como esta, no han atendido las condiciones de los usuarios cuando sales, o sea, sales y te encuentras justamente con esto, con los ETRAMS, con muchos asaltos, con violaciones, y sí lo voy a decir, lo lamento mucho, porque es gente que está buscando una manera de sobrevivir, pero la manera en la que se rodean las estaciones con ambulantes, genera como una cazuela, y la gente, es muy difícil desalojarlo, y las autoridades del metro han permitido que estos vendedores inunden las entradas, entonces yo no voy a decir que estuvo bien que ignoraran, por supuesto que no, por humanidad a estas personas, pero la gente está tan acostumbrada a ver a indigentes, y las condiciones de delincuencia en estaciones como esta son tan comunes, que sí se puede entender también que por eso la gente no se haya acercado, es lamentable y es bien triste, pero es a lo que voy, esto es responsabilidad sí de los gobiernos, pero ¿cómo actúa en este momento el gobierno actual, y los diputados que se metieron no a asumir la culpa? No, y a presentar temas de otro tipo como el tema, de cervezas y demás, ¿cuáles son la prioridad de la agenda legislativa local? Hashtag con las cervezas no, y hay un hashtag. Y menos fría. Exacto, y ese es el debate público que presenta el partido en el poder a nivel local, cuando la sociedad está preocupada por un caso inaceptable, y yo coincido con el tema de la sociedad, es una reflexión, pero al final de cuentas es, en pleno 2019 no hay protocolos de la policía, por si te ven en la calle, o en alguna estación del metro, para llamar a una ambulancia. Bueno, el protocolo del metro ahí está, y sí tiene detallado que hacer, no lo leyeron. No, me refiero a que esa fue la respuesta de la jefa de gobierno, yo no lo dije, eso es lo que ella dijo, entonces, ¿tengan yo? Y lo dijo además mintiendo, porque sí está el protocolo. Exactamente. A ver, yo sí diría, ojalá, de entrada otra vez, un fuerte abrazo, y todo el pésame a la familia de María, María Lupe, y ojalá que haya por ahí, María Guadalupe, ojalá que haya un grupo de abogados, de abogadas, que quieran llevar este caso pro bono, como litigio estratégico, porque creo que sí sentaría un precedente, en la Ciudad de México, de negligencia, de abandono, y de responsabilidad de autoridades. Que la familia justo dice, no quiso declarar reforma, porque ya empezaron un proceso. Excelente. Y la parte está de dos meses, en que se nos ocultó esta historia, es tremendo. Y también bravo a reforma, o sea, por más que López Obrador lo está atacando, reforma sigue con un periodismo de investigación excelente, y que bueno, síganlo haciendo. Por último, querido Eder. Que se caiga quien caiga, que se haga una investigación seria, y es lamentable, injustificable, y más allá de valoraciones políticas, no puede suceder esto, por humanidad, no podemos estar transiguiendo con esto, porque además nuestra sociedad viene de una descomposición del tejido terrible, por 12 años una estrategia fallida, y nos están volviendo inhumanos. Lo dice Alfredo, o sea, nos acostumbraron a la muerte, ya estuvo, tenemos que levantar la voz, y no acostumbrarnos a estas cosas. Yo me comprometo que vamos a hacer un despejando dudas, de qué hacer cuando te encuentres alguna persona en la calle, en una situación así, a quién puedes llamar, a dónde se puede buscar ayuda, en los teléfonos de Cruz Azulé, de la Cruz Roja, y de otras entidades así, o revisar el Locatel y demás. Vamos a hacer ese trabajo pronto. Yo lo que decía, perdón, además, no es que si vemos a alguien tirado en la calle, no hablemos, sino que en el metro, nosotros que hemos subido en el metro, cuántas personas no están sobre cartones, durmiendo y todo eso, y eso por lo menos se puso a pensar, o sea, ¿qué tanto te, ante esto, hasta este nivel de indolencia, ante saber que la autoridad no precisamente está vigilando el estado de esas personas, creo que amerita detenernos, a ver si respira, a ver si es solamente una cuestión de, solamente entre comillas una cuestión de indigencia y no una muerte. Y también cuestionarnos todo el papel del metro dentro, perdón, de los policías dentro de las instalaciones del metro, porque la verdad es que, salvo, yo seguro hay excepciones, pero cuando te ocurre algo dentro del metro, nadie te ayuda. Ahí está. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y regresando, hablaremos de otro tema. Las cifras de homicidios y de delitos colocan al Estado de México, entre las entidades, la segunda entidad más peligrosa del país. Regresamos con este tema, punto y contrapunto.